Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy chicos os traigo una partida en dúo con Willy La verdad que ha quedado una partida bastante chula, sobre todo, de verdad, el arma esta de curar es muy importante Y sobre todo la tenéis que usar, os guste o no os guste, la tenéis que usar y vais a ver por qué Porque gracias a ese arma conseguimos la victoria magistral, o sea, sin ese arma hubiésemos perdido hacía rato Y gracias a ese arma que parece que es una porquería porque ocupa dos huecos, tarda mucho en curarse Da igual, da igual, usadla y de verdad que os digo que os va a ayudar mucho a la hora de ganar una partida Usadla y cuando lo probéis y tal, me hicisteis en los comentarios si habéis ganado gracias a ese arma o no Porque fuera bromas, está muy bien y salva más la vida de lo que uno puede pensarse o imaginarse, mejor dicho Así que dicho de todo esto, espero que os mole un montonazo la partida Y también deciros, vale, que hay un torneo este domingo en el canal de Red Royale, vale, un torneo del Fortnite Solo para España, lo siento, próximamente, los próximos que hayan serán ya a lo mejor para todo el mundo Pero por ahora va a ser solo para España ya que es el primero que vamos a hacer, bueno, el segundo Y nada, si alguien quiere participar ya no se puede, vale, están todos los huecos ya ocupados Pero sí que podéis participar en el sorteo que hay, vale, hay un sorteito que os dejaré abajo en el enlace Para que podáis participar, lo único que tendréis que hacer es seguir al Twitter de Red Royale Y darle retweet al tweet que os dejaré abajo y listo, nada más Y podéis participar en el sorteito que veréis ahí que pone Dicho todo esto, espero que os mole un montazo la partida Decirme en los comentarios qué os ha parecido la partida Y nada, usar código de extracción que ayuda un montonazo al canal Un besito, un abrazo y nos vemos mañana con el próximo vídeo Adiós No sé, a ver, el año pasado poco a poco la fueron cambiando y fue brutal, la verdad, me gustó Quedó muy guay, sí, de verdad A ver, a ver, que nos toca Pam Vamos Toma, una táctica Toma, otra táctica verde yo en el cofre Por aquí, por aquí, por acá Toma Vale Oye, pues es raro que no haya venido aquí gente, eh Sí, sí, se están pegando, eh Táctica azul aquí, Willy ¿De qué color es la tuya? Verde Vale, pues la mierda, eh Pues me quedo la azul Vale, vamos a ir justo a donde están estos ratones Que están pegando ya Se nos van las kills Sí, lo que no saben es que tengo granadas Y soy el dios de las granadas Ah, pues creo que no lo sabe nadie Bueno, va blanco, eh Buena Este ha pillado No sé si llevármelo o no Eh, gente por la izquierda Arriba, arriba, arriba Ahí está Va a salir gente por la izquierda, le veo Fue los de la casa, Willy Vale, gente, por ahí ¿Te vas a ir justo por aquí? ¿No? No Se habrá metido Se habrá metido dentro de la campeona, eh Seguramente Uy, Willy, tengo seis granadas Nueve granadas, Willy Las quieres, Willy A ver, si quieres que ganemos Las llevo yo Pero si no, no pasa nada Es que me ha tocado un bazooka también Justo Vale, la que hacen gente Mira, mira, aquí fuera, aquí fuera, Willy Aquí fuera Vale, blancos Piñas, piñas Tiro una piña Están yendo Van blanquísimos, eh ¿Dónde están? No lo sé Los escucho, pero Aquí debajo Ah, no, arriba es mío Está arriba Muerto uno Otro conmigo, Willy No puedo subir No lo veo Aquí Hay mucha gente por todas partes, eh Hay más gente por todos lados Voy a rematar a este tío ¿O lo has rematado tú? No Por aquí he matado uno ¿Dónde está? ¿Es que un tío rincido a mío? Sí, es el otro Está ririéndose Aquí No, no, está aquí el tío Muerto este Pero falta el otro, eh El otro me va a pillar a mí No sé ya Me acaba de picarlo No Toma, 42 Le pico el suelo Como edite Buah, venga ¿Cómo de qué? Como edite Pum Venga Como edite Se ha ido por abajo Toma, Willy, una mini Y viene más gente, eh Vale, sígueme Que por aquí hay vendas Justo por aquí Mira, medkit Aquí Y táctica azul Toma Y táctica azul Y encima Sí, aquí tienen más Que te las traigo ahora mismo Porque tengo un hueco Ay Que valiente eres, ¿no? Sin taparte el culillo Nah, es que Soy alguien que confía Confía en ti Sobre todo Ah, vale Entonces, entonces Vale, entonces lo entiendo Esto por aquí Creo que queda gente Eh, por los tomates Por la izquierda Camino al centro Vale, veo la estructura Que dices De manera ahí Y la... Aquí, aquí Donde he marcado Les he visto ahí hace un rato He disparado derecho Y me ha venido una chica Vale, estoy picando Lo que tú me enseñaste Los tablones estos Perdón, los que yo te enseñé Quería decir Los tablones dan la vida, eh Sí, sí Tengo un 540 de madera ¿Quieres? Madera Ah, voy bien Vale Otro medkit aquí a la izquierda Lo voy a coger ¿No hace falta La máquina esta, no? La lanzadora de camisetas Sí Dos medkit, eh Madre mía que pasa Se los regalan, ¿o qué? Y minis Pues coge las minis Willy Yo llevo medkit Sí Ay, qué susto me has dado Pues aquí les he visto, eh Vale, si quieres Vamos hacia la isla del centro Que siempre suele haber gente Hola, Sasa, bonica Vale Porque no se habrán escondido por aquí, ¿no? No creo Igual sí que se han ido al medio, eh Tienes razón Yo creo que sí Que se han ido para allá Aquí está el puente este Es como me encantan los formales De verdad ¿No ves las texturas un poco raras? Las que están a media distancia Las montañas No Como muy lisas Las veo yo Ah, de lejos sí A ver que toca aquí Algo legendario Toma, diez Uy Que estornudo más tonto me ha venido hoy Vale ¿Es que habrá gente ahí arriba En la isla esta? Yo creo que en medio sí De hecho voy a ir haciendo Ah, no, que es contracorriente Olvídate Sí, es que vamos a contracorriente Nos vamos a almones Yo no quiero ir más lento, eh Bueno, pues si quieres formarlo ahora Es el mejor momento, eh No, no, sí, sí Va más lento Ya con el salto que hace Es lento Vale En medio siempre hay salseo Menos ahora que vamos nosotros No habrá No, pero la zona Tal y como está la zona Yo creo que tendría que haber Gente por aquí, eh Sí, sí, sí Si pillamos a alguien A ver, si no Muchas gracias, Adam Por esa prime, guapo Muchas, muchas gracias ¿Dónde? ¿Han pescado? Por ahí Por la izquierda De verdad Sí veo el rastro ¿Vamos a por la lancha? Sí Vamos a por esta misma Vale, estoy yendo Justo iba a la otra Que hay un cofre A ver si da algo Pues nada No tengo una caña A ver No tengo un charco por aquí No, como lo ¡Ah! Joder, Willy Que asco Me ha asustado He saltado y todo Mira quien ha pescado Por toda esta zona, eh Sí Y han dejado una lata De estas que te gustan Sí, sí Y ahora les habrán ido A la presa A la presa Mira, ahí hay peces, eh ¡Ostras! Para, para, para Me voy a tirar a la Dori Oye Oye Vale, voy a coger Otro Magikarp Que hay allí, eh Ya vengo Vale ¿Ves? Esto es lo único Que no me gusta De la nueva Del nuevo Fortnite Que Tardas mucho En encontrar gente Hasta el fin O sea En medio de partida Es muy aburrido Sí Sí, es verdad Sí El principio está bien El final está bien Pero al principio es como Que no hay nada Sí, sí La mitad La mitad es como ¡Ostras! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la gente? Y luego a lo mejor Lo que ocurre es que están Yo sé Cinco en el mismo sitio ¿Sabes? Sí, sí, sí Es decir, no hay un combate de Oye, un dúo Oye, otro dúo Oye, otro dúo No Justo, sí, sí ¡Ojo! ¿Qué duro? O sea, ¿puedes, eh? Sube, sube, sube ¡Uop! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué he tocado? Pero ¿por qué tanto luz de un cofre? Pero bueno Ojo, la pistola y todo, eh Y famas azul y todo Es granada, Willy, eh Este llevo 10 Pues nada ¿Tocaba a subir? Mmm, qué lástima sería Que te tirara, ¿no? Con la lancha Ah, pero caigo en agua Como el otro día, ¿no? Pero el otro día cae en agua, ¿no? No, no Aquí sí, no Si caes, caíste bien Pero en el puente aquel ¡Salta, Willy! ¡Ay, qué buenos momentos! Pues nada Sigue nuestra aventura Correteando por el mapa Sí, sí Sí, sí Vamos a drop esta A ver si ahí nos dan un poco de alegría No he cogido ni una tirolina, creo O una o dos, creo ¡Gente, gente! Por fin, pescando aquí, Willy Son los que llevan 3 horas Pues seguramente Llevan 3 horas pescando ahí ¿Tienen pinta detrás? Se están pegando Bueno, le ha reventado un pampazo Mira, si estoy con ese mesil Soy el mejor del mundo A ver, el público pide granada Voy a tirar a ver cómo va ¡Uf! ¿Qué piña? Vale, te tiro una granada esa arriba Se la come, ¿eh? ¡Qué buena! ¿Vale? Le he reventado gracias a ti, ¿eh? Muerto uno, Willy ¡Uy, le he tirado otra perfecta! ¡Ay, esto no lo he visto! Muertos Aguanta, aguanta Muertos, muertos Venía nami con pamps Pero, claro ¡Puma! ¡Qué asco! La he visto La he visto ¡Qué ratilla! ¿Han visto la prueba? Te iba a llevármela yo Willy, ¿me vas a una mini, porfa? Eh, no tengo... A ver si Subfusiles Sigue estando el drop ahí Si queremos ir, ¿no? No, ¿no? Mmm... ¿Sabes lo que quiero? Lo de curar Venga, va No va a salir, pero dale ¿Qué no? Mira Toma ¿Qué de eso? ¡Eh! ¡Uf! Nos está llamando, Willy Nos están llamando Justo a mi izquierda Justo a mi izquierda Se va a llevar mi silaco Le he dado 85 Blanco 19 Me ha reventado Me ha reventado otro team Muerto uno Que me encanta La fama Está travesado Vamos a la ría Vamos a hacer uno ese bicho Este tío Me ha reventado No lo veo, ¿eh? Está reventado Le he pegado 50 y pico De escudo De escudo ¡Qué susto, Marta! ¡Uf! Está aquí abajo, Willy Donde su compi ¡Ojo! Está muy tocado ¡Ojo! Bueno, eh... A ver si me construye ¡Pero tío! ¿Qué ves si me construye? Blanquísimo, ¿eh? Blanquísimo ¿Este de aquí? Sí No, no te cures Muerto 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 ¡No! ¡Qué veo! Willy Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Vámonos Detrás, encima, encima, encima Tapa, tapa Hay que irse, hay que irse por los edificios Ven, 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 ven Hay que meterse por dentro los edificios A ver, yo he dejado... ¡Oh, qué susto! De verdad, la máquina esta salva mucho, ¿eh? O sea, está basada nada de vida Mientras que nos corremos Te he puesto a tope, ¿sabes? Sí, me han entrado cuatro infartos Jajaja 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 En el momento que me entran desataques al corazón, ¿eh? Cada vez que hacemos eso Me está picando un mosquito en el brazo Malas headshots, tío Super random, además ¿Reventa el tuyo? Muy buena, Willy Y el mío también está a una bala, ¿eh? Vale, pues creo que esta de atrás muere, ¿eh? Yo he matado uno, ¿eh? Pues el otro muere en la tormenta ¿Te puedes curar? Sí, se ha muerto, se ha muerto Méntale aquí, méntale aquí Como te la hagas flipo, ¿eh? Y va a estar arriba de vida Que buena, que buena Voy a sacrificar esto, voy a jugar así No puedo dejar esto, ni de coña Tengo que tanquear y coger su loot Tu ficha no puedo, ¿eh, Willy? No, no, si es que no hay para curarme Vale, pues aguanta y curate Si es lo mejor O sea, ahora mismo va súper bien Sí Cuatro... Ahí, mira el minimapa Seis drops Están ahí al fondo pegándose Aguanta, 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 aguanta Están dos contra uno, como mucho Voy a aprovechar Y mientras que se va cargando la máquina Voy a ir farmeando Porque no tengo mucho Mira, voy a ir coger ahí dentro ¿En serio? Sí, aquí A la derecha Uy, que buena Gracias ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga! Gracias, gracias, Willy Gracias Vale, farmea bien No puedes No puedes Es que la máquina esta, en realidad Si la conseguís llegar cargada No, no, es la leche Es la leche, es la leche No me he cargado muy lento, ¿verdad? Sí, demasiado Pero es que si no estaría muy OP, creo yo Sí, sí O sea, carga en plan Como tiene que cargar Sí Pero si hace de robar, vaya Pero tú cuando la necesitas ¿Cómo? ¿Eh? Espera un momento Eh, eh, eh ¿Cura 15 o la venda cura 15 siempre, no? Sí Ah, vale, vale Estaba pensando yo A ver si hay como un bug He pensado y digo A lo mejor cura 10 la máquina Y esto 15 Las tiro al suelo y me curo Vale, pues te quedan No se están pegando Eso es lo que decías, eh Ni idea Pero voy a, ¿sabes? Voy por el borde de la zona Así puedo ir farmeando Espero no encontrarme a uno Por aquí Pero me siento Aquí hacía comercio No sé, pero Te digo que me siento Mira, ahí tengo una máquina cargada Willy Y hay gente ¿Aquí? Eh Pues ojalá sean bots Pero no parecen Ostras Totalmente desnivel, eh ¿Soyis tres solos? Es un bot No, no es un bot No sé yo si era un bot, eh No, 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 no Creo que no, eh Con el movimiento se me ha hecho ¿Por qué no? ¿Por qué no has cogido eso? ¿Lo has morado? Es una pelo venta Ostras, los tengo aquí Como me parece bien de match, eh Te quedan estos dos y ganas Con calma, eh Oh, le va a trampear ¿Vale? Qué sacada de este Qué buena Tienes materiales infinitos, eh Te quedan si hay que es su compañero Ya está, ahí te la haces, eh Qué buena ¡No tengo balas! Recarga, recarga, recarga ¿Qué? Ojo, la victoria que no fue La zona, eh ¿Cómo me ha dado eso? ¡No! Vale, tírate, minis Va con P90 ese ratón, eh Tanquea, tanquea, zona Toma ¡Qué susto lo ha pegado tú! Madre Se ha sido transportado, eh Ha, 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 ha Además, cómo te arruparías, Whereís